Ah no, van por la izquierda Arrimón, arrimón, esa tienda, subilo, subilo, son poches Espera, espera, chicos Ya están aquí, ven por ahí Ah no, están aquí Debajo Detrás de una pared, eh Han revivido, si han revivido Hay unos que están en el bidón, arriba Ahora tío uno Ahora tío dos ¿Os importaba que vayamos ahí? Esto lo lanzo por la lupa Es que me falta la misioneta Vale Sí, a mí también Venga Bueno, de momento no me molestan con las pistolitas No, todo el mundo era yo en Super Super Siempre soy el típico que le quitan todo el escudo antes de caer, a un dios Aquí tienes una caja, bro Dale, dale, abrirlas Otra De suerte ya No te me hayan 500 pavos, tío Te suelto, no es mil euros Pues pillo dos Toma y te pillas uno Tira, caja de flacas Y todo, ¿no? Estaba alto, tío Caja de armamento, de munición aquí, eh Se ha subido ya para allá, eh Madre, tú, este tipo si que se mueve Se asoma, se asoma Cuidado, eh Izquierda Te, te puedes terminar de morir, bro Joder Ahora En el subterráneo Aquí dentro hay dos Aquí dentro hay dos Me estoy subiendo Va subiendo al último Joder, tú, que campeona es el de aquí Hay dos campeando en ese, en el edificio No es difícil No es difícil Se terminó Se terminó de morir Muerto En los bidones Si Si, en los bidones hay dos kills Cogieron fantasmas alguno O matan Crackeado Cuidado Otro cracker Sin escudo De nada Queda otro tipo Eh Toma Más Teme Para que te compres el Si, si Están cayendo Están cayendo el gulaguel Están cayendo el gulaguel Estoy Estoy a tiempo No, para que te compres el auto Baby Si, si Particulamos ya Ya lo Eh Vehicoles habilitados Están de abajo Están de abajo Están bajados, ¿no? Están bajados, ¿no? Están de abajo del puente ¿No ha batido? Si Está reanimando al que ha tirado No está por el lado contrario Ha batido, que a ver Me ha reventado, me ha reventado, me ha remata Me hijo de puta Buena cobertura Buena cobertura Anda, pero muévete, muévete Ya guay Oh, puto Hay un franco que nos está apuntando desde 18 rojos por aquí Hay placas por aquí ¡Eh, gente, güey! Arriba Ah, tío, bueno Bien avisado, tío Subir rápido para que como estén sus compras Hay otro, hay otro, hay otro Atrás No, tío ¿Te das más? Atrás me llegó uno, pero no sé de dónde Pero yo no puedo subir por aquí, ¿o qué es esto? ¿Todo gordo? Bueno, de la espalda no veo a nadie Tío, en serio no puedo subir Sí, por ahí puedes subir más adelante Sí, por ahí puedes subir más adelante ¿Tiene gente en esta casa? Uno de dos quedarán, eh, del equipo este Tiene que ver 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 Cuidado, cuidado, cuidado A una bala arriba Vale Creo que son dos Uno seguro Salto, salto uno Tiene que ver ¿O ti who it was? Ay, me la ha tragado to Lo está aqui Cuidado que aquí hay cuatro y un team completo me siguen saliendo cuatro hay dos más arriba a la izquierda voy a recuperar están del otro lado trackeado escucha tío, contra una escopeta tenemos la escopeta no, está claro, pero... yo bajaría madre mía, acá la escopeta a la izquierda bro no me ha revivido es que vienen, vienen ya, pero si no hubieras soltado me habrías revivido disculpame, disculpame quedan de partida ya chateado, chateado chateado, chateado yo puedo dejar una escopeta como... o puedo dejar una grau se viene aquí también una vez por ciento lo que sea me puedo dejar la grau me vamos metiéndolo por aquí hay un franco, a ver, a por aquí por aquí por aquí, por aquí, por aquí aquí arriba, cuidado estamos muy jodidos estamos muy jodidos aquí a ver si nos da tiempo yo creo que sí pero estamos jodidos tenemos solo 50 balas detrás detrás muertos, claro efectivamente vamos a quedarnos aquí estamos en el suelo no nos tendríamos que haber separado mira ahí está si, los he visto, los he visto viene uno por derecha ahí me marca déjame 30 más de mención si puedes me va a gustar ¿è? ¿estís? ¿estís? ¿estís prendiendo el frente? vale, han bajado voy a aguantar aquí en la altura hay uno o puedo formar están pegando hay unos que no pueden subir creo son vuestros eh, dos contra dos dos solitarios quedan queda uno, queda uno solo es vuestra eh, la tenéis ganada bien jugado chavales bien jugado chavales bueno bueno por qué no ponen para saltarse la mierda en el final digo que el elizoptero hace más ruido que el avión del principio lo que tienen que poner es la música de Vietnam la de las películas y sería demasiado bueno escuchar esa música cuando vean la de las películas 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 Gracias.